Si sientes que tu pezón es diferente o tienes pezón plano o invertido, ¿qué puedes hacer? El tener el pezón plano o invertido no significa que no puedas amamantar. Debes lograr que la boca del bebé está abierta completamente para que agarre la mayor parte posible de tu areola. Para lograrlo vas a estimular el reflejo de búsqueda de tu bebé rozando con la punta de tu pezón su nariz o labio superior. Cuando el bebé comienza a succionar, él mismo le dará la forma al pezón. Si tienes pezón plano, puede ayudar si antes de la toma lo humedeces con agua fría para que se contraiga poniéndose más firme. Así el bebé lo agarra con más facilidad. Si el pezón es invertido, puedes formar un círculo con tus dedos y realizar presión sobre la areola por algunos minutos. Así el pezón saldrá y le darás forma. Inmediatamente se coloca al bebé para el agarre. El pezón invertido puede o no salir hacia el frente. Cuando definitivamente el pezón no sale y si después de intentarlo el bebé no lo logra, puedes utilizar las pezoneras que son escudos de silicona blanda que se pegan al pezón y areola. Estas pueden usarse durante el inicio de la toma facilitando el agarre del bebé, siendo importante retirarlas una vez el pezón haya adquirido su forma para que el bebé succione directamente el pecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!